Hace muchos años que me une una gran amistad con el que fue intendente del Chocón, provincia de Neuquén, en varias oportunidades y después fue vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios. El gran amigo José Luis Mazone, de Neuquén. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un gusto, y seguís trabajando en la FAM, que fue la Federación Argentina de Municipios, te convocaron por tu experiencia, por tu trabajo, y es bastante importante. Sí, soy secretario del bloque, trabajando a un ritmo bastante importante. Nosotros estamos, el bloque independiente o el bloque de intendentes, que no somos ni justicialistas ni radicales, vecinalistas en general o de partidos provinciales, está trabajando duramente para, en este nivel en el que vos le das difusión acá en tu programa, se puedan concretar cosas en cada uno de los territorios, que es lo más importante en definitivo, que les llega al vecino, ¿no? Me gustaría, ya que estás vos presente, por la aprecio y la estima que siempre hemos tenido por ella, que le dedicásemos este bloque y este programa a Luz Apac, intendente de San Martín de los Andes, que falleció trágicamente hace unos días, ¿no? Sí, una compañera, porque me toca por muchos lugares la calidad Luz, si bien, colega, por segunda vez, por tercera vez gobernaba la ciudad de San Martín, una excelente intendenta, compañera del partido, yo pertenezco al Movimiento Popular Neuquino, y justamente ella fallece en función de hacer política, que venía de un viaje porque estaba postulándose para presidenta de mi partido en la provincia de Neuquén, y bueno, estas cosas que tiene la vida, la lleva cerca de su ciudad, queriendo llegar porque, una madrugada, porque al otro día cumplía año su nieta, sus 15 años su nieta, la encuentra, encuentra el final este que no nos hubiera gustado ninguno, así que para mí un homenaje a ella como intendenta, y como persona de una familia tradicional, más sincero, pésame al señor gobernador, que es el actual gobernador, es el hermano, y alguien que conoce mucho también tu padre, es hija de aquel famoso senador, don Elías. Eres muy amigos porque los dos eran senadores, mi padre era senador nacional y el don Elías también. Así que, mi más sentido pésame a todos los Krexel, que es la familia de... Sería importante que este homenaje le llegue a toda la familia de ellos. Tal cual. Hablamos de otro tema, que es en definitiva el tema puntual, dado el tiempo que tenemos, que me gustaría que nos dijeses. ¿Cómo estuvo la reunión de los intendentes con la señora Presidenta de la Nación? Bueno, encabezada por Julio Pereira, presidente de la FAM, y Raúl Poncio, vicepresidente segundo, vicepresidente primero del intendente de Catamarca, teníamos pedido hacía rato una reunión a la presidenta, y la verdad es que salimos con admiración. Vos sabés que vos fuiste intendente, yo fui intendente, y sabemos cuando tenemos una posibilidad concreta frente a un funcionario de que vamos a conseguir cosas, y bueno, venimos luchando de vuelta por aquella vieja reindicación del espacio aéreo, que los intendentes no cobramos, así que la presidenta que puso parte del gabinete a disposición, estaba sentada con el ministro Massa, con el secretario general de la presidencia, el doctor Parrilli, estaba sentada con el director nacional de la AFIP, porque los intendentes les pedimos ser interrecaudador de ingresos para poder bajar nuestro impuesto, porque el intendente no puede descargar el IVA, el intendente es consumidor final. Uno de los cinco temas que se le pidió, se le pidieron cinco temas concretos, la presidenta se lo anotó, le esperó que le diéramos, y después nos contestó tema por tema, y puso a trabajar parte de su equipo en todos los temas. Así que fue muy buena, estamos esperando resultados, también nos propuso ella llevarle alguna solución a alguna de las cosas, los intendentes, todo aquel que maneja la salud, le pidió una ayuda mayor, estaba el ministro Massa por eso, porque ¿qué pasa? que no tiene soluciones, ella misma lo dijo, principalmente en los países limítrofes, de provincias limítrofes como San Juan, atendemos mucha gente extranjera, el conurbano, la capital, de los cuales le quita presupuesto en esas... ¿Y cuándo van a estar esas respuestas? En 30 a 90 días no hemos propuesto tanto, se propusieron la comisión de la AFAM, y la presidenta empezaron a tener respuestas inmediatas. Gracias por su información, estimado. Y esperemos que en pocos días no lo tengamos ya, para hablar un poco de política de su ciudad, ¿no? Tal cual, tal cual, estamos bastante... Porque tengo idea de que usted va a ser candidato nuevamente. La propuesta es proponerle a los vecinos, volverlos a llevar la administración, así que esperemos que el vecino, con una propuesta concreta... Dios quiera que sea nuevamente candidato, para levantar de vuelta el Chocón, no como ahora que está casi destruido. Muchas gracias. Se lo dio de corazón, realmente. Muchas gracias. Secretario del bloque de sectores independientes de la AFAM, y a su vez es intendente del Chocón, provincia de Neuquén. José Luis Mazones. Gracias.